Van volando por el cielo unas nubes mañaneras Ay, la, 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 la Parecen palomas blancas que van buscando otro suelo Ay, la, 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 la Veredita de mis campos, caminito de mi amor Moreno como sus ojos, bonito como la flor Toro pinto, toro padre, ya te quedaste sin cuerno La novillona que quieres, ya te anda buscando hierro La morena que yo quiero siempre quiere ir adelante Ay, la, 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 la Me gusta que yo la siga por miedo a quedar vacante Ay, la, 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 la La canción de los vaqueros siempre trae una intención Les gusta ser los primeros a ocupar un corazón La vaquilla colorada, trae la panza muy inflada Que habrá comido la pobre que anda tan desmejorada Van volando por el cielo unas nubes mañaneras Ay, la, 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 la Parecen palomas blancas que van buscando otro suelo Ay, la, 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 la Gracias por ver el video.